Se utiliza no principalmente en el teléfono que vos llevas encima, sino generalmente en teléfonos viejos o en desuso o en tabletas. Se instala esta aplicación que está tanto para Android como para iOS, que es el sistema de Google, donde vos convertís la cámara del teléfono, inclusive podés escuchar y recibir reportes. Vamos a ver cómo se instala Alfred. Es una aplicación que se baja de la tienda justamente de aplicaciones. La instalaste, pregunta si querés utilizarla como una, digamos, para ver o si no, para instalarlo en ese celular o tablet. Ahí estás haciendo la elección. En este caso la estás usando como cámara. Y luego, utilizando la cuenta de Gmail, es bastante sencillo. Vos situás este teléfono, lo tenés que conectar, porque si no la batería te la come rapidísimo. Y luego, a través de un navegador o mismo de la aplicación, desde otro celular, podés recibir los reportes y verlo. Ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, hoy la dejé instalada en la redacción y veía a alguno de los compañeros, inclusive ahí pasaba por ahí, haciendo lo que están haciendo en cualquier momento. Si vamos a la computadora ahora en vivo, te puedo mostrar cómo en otro celular tengo acá instalada una de las sesiones de Alfred y está registrando justamente la mesa. A veces tiene un poco de delay. Esto en tu casa terminás utilizándolo por 4G, 3G o mismo por Wi-Fi, que es lo más recomendable, y se va proyectando, incluyéndote alertas de movimiento, permitiéndote hablar y permitiéndote sacar fotos y teniendo videos. Todo esto, que es muy completo. Genial, es buenísima. Sí, lo bueno es que es gratis. Tiene algunos avisos publicitarios un poco molestos. Y hay otras como Perch, por ejemplo, solo para Android, que sirven para el mismo fin. Pero está bueno conocer estas alternativas, aunque no sea para casos tristes como estos. Bueno, en este caso va a servir, imaginamos, para la justicia, porque quedaron ahí la cara de los delincuentes con todo lo que se llevaban.